Parte 3, capítulo 3 de Casideska Modelo de congruencia organizacional de Natalie Toshman Natalie Toshman nos señala que las organizaciones son sistemas congruentes que funcionan de manera interrelacionada y que se requiere de un manejo efectivo de lo que son los insumos, aspectos relacionados con el ambiente, los recursos, la historia y la cultura También nos dicen que estos elementos se unen a lo que es la tarea, la estrategia organizacional, las estructuras y sistemas emergentes informales las estructuras y sistemas diseñados, las personas, líderes y recipientes de cambio y que estos cuando se unen de manera interrelacionada cada una de las partes añade y aporta al resultado resultado que se ve al nivel individual, al nivel de grupo e individuos Modelo de sistemas dinámicos de Toshman Este es un modelo que también nos permite observar como las organizaciones son entidades dinámicas donde todas las variables y factores se unen y se interrelacionan de diferentes formas Aquí tenemos que tanto las decisiones como el ambiente y las acciones de otras personas tienen interrelación con las metas organizacionales que impactan las decisiones Esto nos lleva a unos efectos secundarios que impactan el ambiente organizacional que a su vez afecta las metas de otros dentro de la organización y fuera también y conlleva también acciones concretas de otras personas Toshman lo que nos trae detrás de todo esto es que una organización está constantemente interaccionando de manera dinámica no son entidades estáticas y no pueden estar observadas o analizadas a través de modelos lineales tiene que verse a través de la interacción y eso es un poco de lo que trata la teoría de los sistemas sistemas abiertos en interacción constante con el medio y donde un sistema tiene una serie de partes que son diferenciadas o que tienen funciones separadas pero que se interrelacionan y afectan tanto los insumos como el proceso y los resultados También Quinn nos trae lo que se conoce como el modelo de valores competitivos donde nos dice que una organización se fundamenta en los factores tales como la flexibilidad el foco externo o la mirada interna que la gente hace a través de la organización está el foco interno la mirada interna que le da a las personas a la organización y el nivel de control desde flexibilidad hasta control Quinn nos dice que existen cuatro tipos de visiones que ven los líderes dentro de las organizaciones y que realmente hay que tomar en consideración porque marcan lo que son las visiones muy particulares de sus líderes por ejemplo tenemos la visión de los recursos humanos donde se habla de cómo trabajar con individuos y con grupos aquí vamos a tener el factor del trabajo en equipo y el desarrollo del recurso humano y los roles del mentor de cambio van a ser de facilitador, de mentor especialmente de grupo por otro lado tenemos lo que es la visión de sistemas abiertos donde aquí es fundamental el saber cómo usar el poder y manejar el cambio los retos constantes del cambio el rol innovador y de romper las reglas aquí vemos por ejemplo en el rol de sistemas abiertos el nivel de flexibilidad y un foco con una mirada externa aquí en la visión de recursos humanos vemos la flexibilidad y el foco más interno entonces nos vamos a mover hacia una visión más de foco interno y de control con la de recursos internos donde lo que buscamos es cómo entender y controlar la unidad de trabajo consolidar y continuidad y aquí el rol es de monitor interno y de coordinador para darle un seguimiento a los procesos tener procedimientos estándares de operación ejercer una serie de controles que permitan que la organización pueda operar de una manera sistemática y organizada entonces tenemos el foco externo y el control visto a través de la visión económica racional donde aquí el planteamiento fundamental es cómo estimular el cambio individual y el colectivo un enfoque de maximización del resultado y el rol fundamental del líder es de productor y de director estos cuatro visiones pueden ser implantadas de manera diferencial dependiendo de la situación particular que enfrenta la organización y el tipo de cambio que se requiera ninguna de ellas es totalmente correcta o incorrecta sino que son visiones pragmáticas y funcionales y que va a depender verdaderamente de lo que usted quiere si quiere mayor flexibilidad enfocado en lo interno la visión de recursos humanos puede ser la correcta si está buscando una visión en un foco externo y de mayor control la visión económica y racional puede ser la solución aquí tenemos también el modelo de crecimiento organizacional de cinco fases de Grainer donde este nos plantea que dependiendo del tamaño de la organización y de la edad de la organización van a suceder diferentes cosas que van a generar cambios y según nos dice Grainer cambios en cinco fases donde tenemos por ejemplo en la fase uno que muchas veces una organización busca en términos de su edad a nivel joven crecer a través de la creatividad pero muchas veces enfrenta crisis de lideratos que una vez logra ser superada la organización se mueve a una segunda fase donde va a tratar de crecer a través de la dirección de la dirección estratégica de la supervisión pero que se provoca o donde se provoca una crisis de autonomía una vez la crisis de autonomía se supera entramos a crecer a través de la delegación donde eso nos lleva a la fase tres una crisis de control donde se falta o hace falta mayor control y una vez es superada la misma entramos a tratar de crecer a través de la coordinación donde también entramos en una crisis de burocracia donde podemos tener un exceso de burocracia que una vez superado nos lleva a la colaboración y el trabajo en equipo y en la fase cinco puede surgir cualquier tipo de crisis usualmente son crisis que tienen que ver con factores externos ya que se han logrado en las fases anteriores superar las crisis de liderato autonomía control y burocracia este modelo pues nos permite establecer una relación entre lo que es el tamaño porque a medida que vamos viendo las fases se piensa que las organizaciones también crecen en tamaño y maduran es un modelo bien interesante para poder observar cómo se comportan las organizaciones desde su liderato hasta su estructura organizacional y por las etapas de crisis que enfrentan y cómo crecen a través del tiempo otro de los modelos importantes aquí a considerar es el de la teoría de la complejidad aquí las organizaciones son redes de lazos de retrocomunicación que están conectados entre personas y organizaciones de forma no lineal aquí no tenemos modelos lineales y tampoco muy sistemático ¿por qué? porque el patrón o los patrones de comportamiento bifurcan ¿qué quiere decir esto? la bifurcación es cuando un patrón cambia su grado de predicción cuando la organización toma un ritmo diferente al que se había planificado anteriormente aquí los lazos de retrocomunicación son estables en unos momentos e inestables y puede llegar a un punto donde se produzca caos ese caos es lo que se conoce como la bifurcación o sea que realmente el cambio o la tendencia tiende a ser impredecible esto tiene que ver mucho con los trabajos de Ilya Prigogine y los teóricos del caos las organizaciones son paradójicas por naturaleza ciertamente no son organizaciones lineales ni tan predecibles y obviamente con tanta interacción con tantos factores externos tiende a haber mucha paradoja y mucho cambio y mucha inestabilidad y aquí el éxito de Ilya Prigogine